Miren, tenemos las organizaciones sociales con muchos temas, son diversos. El que me compete a mí es la venta de tanto terreno ilegal y que nuestras autoridades no hagan nada. Se da el caso del terreno del Domingo Arrieta, se da la donación de un terreno a un colegio particular, se da la donación de un terreno a un diputado. Se están vendiendo terrenos por parte del Partido del Trabajo y no les han pagado a los seguidatarios y están pidiendo que se desaloje. Entonces, nosotros no lo vamos a permitir. La verdad es que hay mucha gente que viene muy molesta porque incluso ya les pagaron el terreno a un tal Pablo que participa en el Partido del Trabajo. Entonces, hay diferentes peticiones. La inseguridad está a la orden del día. Yo no entiendo. Pasó hace días el asunto de los camiones de las maquilas. Andan sin placas, no están identificados. Esto se presta a que realmente se suban las niñas o muchachitas y puede que haya choferes de todos. Hay muy buenos, hay muy malos y todo. Y esto causa un peligro a los que se suben a los autobuses. Y puede pasar algo. Entonces, yo desde aquí le digo al director de transportes que tome cartas en el asunto. Esto ya lo habíamos pedido desde antes, se había regularizado, pero ahorita volvemos a las mismas. Los mismos autobuses andan sin placas. Chequen ustedes con los autobuses que manejan las maquilas y no se hace nada. Entonces, por eso ya el pueblo está harto de tanta transa. Esa es la verdad. A solicitarle a los diputados que se pongan a trabajar, que se supone que son los representantes del pueblo. Pero son los que están autorizando la venta de terrenos, donaciones, pero que está muy oscuro como lo están haciendo. El caso de las colonias del CDP, 2 de octubre y Dorados de Villas, que se están vendiendo los terrenos. Ya los seguidatarios están queriendo desalojar a las familias cuando ya se pagó la mayoría de los terrenos a un tal. ¡Gracias!